Mi nombre es Ana Inés Martínez. Estando una noche sentada en mi cama leyendo un libro, y yo sentí que me abrieron la puerta, me asusté bastante, me levanté y fui a ver qué necesitaban. Era un señor que estaba equivocado del sitio a donde tenía que ingresar. Y entonces le pregunté qué necesitaban. Y entonces me dijo, es que vengo a la reunión. Le dije, no señor, está equivocado porque aquí es una habitación del hogar Madre Marcelina. Entonces salí y le indiqué a qué sitio debía dirigirse para que asistiera a la reunión que él venía. Esa fue la historia que me sucedió hace unos días acá en el hogar.